Con esta foto en Twitter, Trump dice que le parece buena idea que su cara sea esculpida junto a los expresidentes homenajeados en el monte Rushmore, en Dakota del Sur. Trump aclara que él no lo ha pedido y desmiente así algunas informaciones. Cree pues que merece figurar entre los presidentes más admirados. Su país sigue siendo el más afectado del mundo por la pandemia. Se han superado los 5 millones de contagios. Y en las últimas dos semanas se han contagiado cerca de 100.000 menores. José Ángel Abad. El curso escolar comienza antes en Estados Unidos. Algunos colegios ya lo han hecho, pero en las últimas dos semanas se han contagiado casi la mitad de niños que desde el inicio de la pandemia. Y por ello ahora mismo todos los colegios y ayuntamientos del país valoran la importancia obvia de que los niños vuelvan a las clases, pero también los contagios en sus entornos. En un país donde la epidemia está lejos de controlarse, ha habido un millón más de infectados en poco más de dos semanas. Alumnos sin mascarilla en una escuela de Dallas. Ellos mismos subieron estas imágenes a las redes hace una semana. Nadie respeta la distancia de seguridad. Hoy han cerrado la escuela. Ya hay nueve personas infectadas. Continúan los entierros masivos en Brasil porque ya han superado las 100.000 muertes. Bolsonaro critica la forma en que los medios cuentan la noticia. Parece, dice, que estuvieran narrando la final de un mundial. Está bien que nos la pongamos para evitar contagios. Mascarillas obligatorias en París, aunque no todo el mundo las lleva. Sí, sí, lo sé, pero se me ha olvidado. No, no, sí la tengo. En alguna parte la tengo. Francia ha sido uno de los países más reticentes a imponer este tipo de protección. La noticia más insólita llega de Marruecos. Un equipo de fútbol de Tánger con 26 positivos convocado a jugar sin guardar la cuarentena. La incógnita de no saber lo que va a ocurrir. Y desde Bélgica nos llegan las imágenes de esta batalla acampal entre la policía y un grupo de bañistas. Los jóvenes se niegan a llevar la mascarilla y mantener la distancia social. La policía ha detenido a 20 personas. Quizá les costaría menos ponerse esta. Es probablemente la más cara del mundo. Cerca de un millón y medio de euros. La ha encargado un multimillonario chino. Solo tiene un pequeño problema. Pesa casi 100 veces más que una convencional.